La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Donde no se respeta el espacio del otro Donde se violenta la privacidad Yo vivo en un barrio Un barrio, estuve en algo propio de los barrios Un vecino, algunos vecinos El Colmadón Jóvenes que ponen el radio El equipo de música a todo volumen Falta de educación De respeto a los demás Que no se piense en el otro El sentido común ¿A quién le interesa escuchar su música? ¿Y qué tipo de música? Una música que embrutece La sensibilidad musical, artística O sea, un ritmo Y un contenido que ¿Qué es? Basura Le ponen eso a todo volumen Es una tortura Hermanos y hermanas Una tortura Eso no puede ser Hay que prohibirlo Una ley que prohíba eso Y el que Viole esa ley Una multa Una multa Y ya Tendremos Una sociedad Donde se respete más el silencio Hermanos y hermanas Y este ruido Este ruido por lo que quieren La calle La guaguita anunciadora Este ruido Es un factor que Coayuva En su desarrollo De un conglomerado humano No todos y todas Tenemos por ejemplo La facultad De este gran genio De la humanidad Leonardo Leonardo Euler Del siglo XVIII Tenía la facultad De aislarse De cualquier ruido Y concentrarse En un razonamiento Matemático Filosófico Artístico O sea No todos tenemos Esta facultad De Leonardo Euler Repito De aislarse A voluntad De cualquier ruido Y concentrarse En un razonamiento Pero si No hay que hacer Ese ejercicio mental Porque El ambiente Favorece Hay un ambiente De silencio Que favorece La concentración Entonces repito Hermanos y hermanas Esa cultura Del ruido En sordecedor De la bulla Es un factor Es un factor Que favorece En su desarrollo Quien lee Quien tiene apetito Como de Concentrarse En una lectura En un pensamiento Profundo En medio De ese De ese escándalo De ese ruido Es una tortura Hermanos Por eso Ese es El pan De cada día En nuestros barrios O sea Debemos De ir creciendo No podemos Estar Repitiendo Hermanos y hermanas Una Repitiendo Culturas Que 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 no avanzan Que no Humanizan Tengamos una campaña Y nosotros Los católicos Macotún Un hogar católico De un barrio Pobre El silencio Que se escuche O escuche usted Su música Y además Un cristiano Jamás Puede estar Con esa Música Sin contenido De basura Jamás Una música Que ennoblece El espíritu Que expanda La conciencia Que la conecte Hagamos esa campaña Hermanos y hermanas De De una ciudad Una cultura De más Amor al silencio No se pone Se sube Un carrito De concho La bachata Y la bulla En una guaguita Voladora La bachata La bulla El merengue El reguetón Por favor Así no vamos A salir Hermanos y hermanas Nosotros decimos Que la República Dominicana Es una tarea Pendiente En todos los aspectos Que configuran A una sociedad A una sociedad Civilizada Una tarea Pendiente Pero ¿Hasta cuándo Estaremos nosotros Hermanos y hermanas Reprobándonos Y no pasando El examen? Comencemos Lo mismo Hermanos y hermanas ¿Cómo es posible? Ya entiendo esto Que no haya Por ejemplo En la capital De la República Dominicana Un ayuntamiento Que presente Realmente Su sector Sin basura ¿Cómo? Que no logremos eso Que no logremos eso La basura La basura en orden Que no Basura tirada Así en la calle Un basurero Entonces autoridad Autoridad Ley ¿Cuántos millones De habitantes Hay por ejemplo En New York? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? Más de 20 millones Vemos nosotros En New York Lo que vemos nosotros Aquí Una calle Con basura Tirada Así No Todo en funda En orden Son ellos Más Que si Me inteligen Simplemente En orden Entonces hermanos y hermanas Solo Vienen gobierno Y pasan gobierno Y alcalde Y todo Y basura Y basura ¿Hasta cuándo? Reproduciendo Esos ciclos Por favor Despertemos Nosotros hermanos y hermanas Siempre decimos Que este siglo Es el siglo De República Dominicana El siglo XXI En todos En todos los aspectos En la vida espiritual En la iglesia católica Vamos a tener Un gran despertar De la iglesia católica En este siglo XXI En la educación En la salud En el medio ambiente En el trato con los demás Pero comencemos ya Comencemos dando algunos pasos La iglesia católica Queremos comenzar Con la adoración perpetua El hereso del cenáculo Comencemos hermanos y hermanas No nos permitamos Un siglo más Cien años Y seguir nosotros Con la República Dominicana Que tenemos hoy No nos permitamos eso Hermanos y hermanas Cien años más Y que continuemos Con la República Dominicana Que tenemos hoy Aquí hay mucha miseria hermanos Aquí hay mucha pobreza Y se lo está diciendo Alguien que vive Donde se cuece la pobreza O sea Yo vivo en la parte Más deprimente Del Caliche de Villaduarte Allá hay pobreza Más de 60 años Conociendo ese barrio Y hay una involución En todos los aspectos Involución social En la educación En la salud Un siglo más Con la situación Despertemos hermanos Despertemos Ya no entiendo ¿Cómo es posible Que no despertemos Y todos y todas Nos pongamos a darnos Una sociedad diferente Una sociedad humana La convivencia Educada 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 El siglo XXI Es el siglo nuestro Hermanos y hermanas Los católicos Despertemos Comencemos nosotros Unámonos El deterioro Del medio ambiente ¿Cuántos católicos Tenemos nosotros Aquí en la República Dominicana? Somos muchos Somos mayoría Creyentes ¿Qué impacto Podemos dar Que se yo Tal vez Ocho millones De seres humanos A la sociedad dominicana En la sociedad dominicana En el cuido Y en la protección De la madre tierra Vamos a organizar Estrategias Acciones Serias Que favorezcan El cuido De la madre tierra La protección De los ríos Los bosques ¿Qué impacto Podemos tener Más de 7 millones De seres humanos Debidamente organizados Defendiendo La madre tierra Que organizarse Que despertar Y aprovechar El poder De los hijos De Dios Que no es un poder De armas Es un poder Orante Es un poder De educación También De conocimiento El siglo 21 Hermanos Hermano Es el siglo nuestro Pero despertemos Nosotros estamos Apostando Por Que llegue pronto Ya la adoración Perpetua Al regreso Del cenáculo Siempre decimos Que la oración Cristiana Jamás Nos aliena Jamás Nos Desentiende De la historia Mientras más Oramos Más Nos insertamos En el corazón Del ser humano Y en el corazón De los Movimientos Que configuran La historia De la humanidad La oración La oración Tiene el poder De cambiar El curso De la historia El curso De un acontecimiento El curso De un misil El curso De un pensamiento Oremos Y la historia Y la historia Será diferente Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Oremos Hermanos 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 Por Todas las personas Y lugares Que se encuentran Bajo la influencia Del diablo Infernal Sus ángeles Caídos Suminitos En la tierra Por Todas las personas Que se encuentran Bajo una maldición Diabólica Para que Reciban La liberación Y la paz Todas las personas Que tienen Deudas Para que puedan Salarlas Todas las personas Que están Al borde Del suicidio Para que se Aferren Al Dios De la vida Por todas las personas Que padecen Enfermedades Psicológicas Para que reciban La liberación Y la paz Por toda la humanidad Que sufre Para que experimente El consuelo De Dios Padre Y la acción Misericordiosa De María Santísima Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo En tu necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío En ti confío Jesús En ti confío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!